En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concluir nuestra lectura creyente de la Biblia, ofreciendo algunas claves para la lectura de San Pablo. Ustedes se dan cuenta que hay todo un esquema en la pizarra. Realmente les recomiendo que tomen nota de ese esquema, porque nos ayuda a situar muchas cosas del pensamiento de Pablo. Las palabras claves son las que están hacia la izquierda, hacia la pura izquierda de los varios renglones. Es decir, la palabra pecado, la palabra fe y la palabra gracia. Y de esas tres, la palabra más importante, indudablemente, es la palabra gracia, que en griego se dice haris. Esa palabra es muy importante, porque es la palabra que expresa el regalo del amor divino. El regalo del amor transformante de Dios. El amor que nos hace diferentes. El amor que restablece nuestra amistad con el Señor. Se puede decir que la palabra más importante en la teología de San Pablo es la palabra gracia. Es lo que él desea muchas veces a las comunidades cuando saluda. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O si no, simplemente dice la gracia y la paz, o la paz y la gracia. Santo Tomás tiene un comentario bonito sobre por qué Pablo une con frecuencia la gracia y la paz. Dice Santo Tomás que la gracia es como el primero de los regalos que recibimos de Dios, porque la gracia está indicando esa reconciliación con el Señor, mientras que la paz es como el resumen de todos los bienes que llegan de Dios. Puede decirse que es la corona de los bienes, es la cúspide. Entonces la gracia es el comienzo y la paz es la cúspide. Entonces dice Santo Tomás, deseando la gracia y la paz, es como cuando se dice de pies a cabeza, de principio a fin, todos los dones de Dios, porque la gracia es como el primero y la paz es como la culminación. Bueno, esas son las tres palabras claves, pecado, fe y gracia. Pero lo que queremos es relacionar estas palabras con el contenido del Nuevo Testamento y por supuesto con los escritos de Pablo. La noción de pecado en Pablo es bastante compleja, con lo cual quiero decir que no que sea difícil de entender, sino que es una noción bastante enriquecida, porque toma una porción muy grande de lo que es la vida humana. Creo que la manera más clara como puedo exponer esta idea de Pablo es con lo que aparece en la pizarra. Ustedes ven que pecado incluye dos cosas, un bien que llamamos un bien lógico y otro bien que se llama el bien moral. El problema está, y este es el gran drama del ser humano de acuerdo con San Pablo, el problema está en que el bien lógico no se aparta de nosotros, mientras que el bien moral parece que nos huye o nosotros le huimos al bien moral. El bien lógico es el bien que yo percibo, es el cómo deberían ser las cosas y cómo debería ser yo y qué debería suceder. El bien lógico es el bien que proviene del logos, proviene de la palabra. Y esa palabra es la palabra interior, es la voz de la conciencia, es lo que uno mismo descubre aunque nadie se lo dijera. Uno mismo se da cuenta de que está obrando mal en muchas formas o de muchas maneras. Entonces el bien lógico está relacionado con eso que uno reconoce como bueno, esto es lo que se debería hacer, habría que hacer esto, esto es lo mejor. Por ejemplo, el mundo debería ser más justo o yo debería ser más trabajador. Yo no debería ser tan perezoso, yo debería tener un corazón más limpio, nadie debería decir mentiras. Todo este tipo de cosas que pertenecen a lo que uno descubre en su conciencia y atención a lo que vamos a decir, ese conjunto de cosas que tienen que ver con la ley, porque finalmente la ley de Moisés es este mismo bien lógico. De una manera muy bonita, lo expone el Papa Juan Pablo II cuando dice que los mandamientos de la ley de Dios es como si estuvieran escritos en el corazón humano desde el principio. El bien lógico entonces, tenemos que asociarlo a la voz de la conciencia y tenemos que asociarlo a los mandamientos y en general a la ley de Moisés. Ese es el bien lógico. Ese bien lógico es aceptable y termina siendo aceptado y termina siendo deseado no es un bien puramente intelectual sino que es también objeto de deseo. Por ejemplo, yo quisiera ser una persona más amable. Esa es una cosa que es lógica, una cosa que yo entiendo en mi conciencia que debería ser así, pero además es algo que yo deseo. Yo quisiera ser más amable, quisiera ser más acogedor, quisiera ser más generoso, quisiera ser más puro, quisiera ser más santo. Eso es el bien lógico, es aceptado y es deseado, aceptado y deseado. No debería haber problema, pero hay una ruptura interior y esa ruptura interior es la que nos ayuda a descubrir la realidad del pecado y es también la grieta que se afianza con la acción del pecado. Esa grieta es que por un lado va el bien lógico y por otro lado va el bien moral. El bien moral es el bien de mis costumbres, el bien de mi conducta, lo que yo en realidad vivo. Si lo quieren poner en otro lenguaje. El bien lógico es como el deber ser, mientras que el bien moral es lo que yo soy. Y lo que yo descubro es que mi bien moral es pobre. Descubro que en mi conducta ese bien moral no se da. Es decir, el drama que vive el ser humano, y eso es lo que aparece descrito al final del capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, es que el bien lógico yo lo acepto y lo deseo, mientras que el bien moral termino rechazándolo. No lo rechazo en mi pensamiento, sino que son mis obras, es mi vida la que lo rechaza. Entonces, por ejemplo, yo quisiera ser más amable. Quiero ser más amable con esa hermana que me cae mal. ¡Ya entró! ¡Ah! ¿Por qué tenía que entrar? ¡Problema tan serio! Entonces, me doy cuenta que el bien lógico es yo debería ser más amable, pero el bien moral es el bien ausente de mi vida. El bien moral es el que yo rechazo. Y me pregunto cómo yo mismo puedo rechazarlo. Yo lo deseo y yo lo rechazo. Ese es el drama del ser humano. Podemos decir que el pecado para Pablo es una realidad dramática, es una realidad existencial, es una realidad de vida. No se trata simplemente de un problema teórico, no es un problema de teología, no es un problema intelectual, es un problema que tiene que ver con lo que yo vivo, con lo que yo sufro, con lo que yo padezco. ¿Y qué es lo que yo padezco? Padezco esa división interior entre lo que yo quisiera ser, entre lo que yo debería ser y lo que yo en realidad soy. Porque pasa que lo que yo debiera ser, lo que yo tendría que ser, es lo que no cumplo. Ese es el drama que aparece especialmente en el capítulo séptimo de la carta a los romanos. Entonces, ¿el pecado se da en qué? El pecado se da en un bien que yo conozco y que deseo, pero que a la vez me cuesta y lo rechazo. La ley. La palabra ley no aparece escrita ahí, no quise recargar más la pizarra, que ya tenía muchas palabras. Pero ya dijimos que la ley tiene que ver con el bien lógico. ¿Qué es la ley? La ley de Moisés, ¿qué es en el pensamiento de Pablo? Es el esclarecimiento con autoridad divina del bien lógico. El bien lógico se esclarece a través de la ley. La ley me dice, no mientas, no mates, no forniques, no envidies. La ley a través de palabras específicas, palabras claras, me muestra unos límites, me muestra en dónde se haya el bien, pero es el bien lógico, y me muestra cuál debería ser el bien moral que yo debería tener. Pero sucede que ese bien moral me cuesta muchísimo trabajo. Resulta que ese bien moral, por ejemplo, reclama de mí que yo sea generoso. No quiero ser generoso. O mejor dicho, sí quisiera, pero no quiero. Ese es el drama del pecado. Sí quisiera, qué bonito fuera, pero no, no quiero. Y esa esclavitud, esa resistencia interior que hace que uno se sienta dividido porque es un mismo yo, el yo que piensa y descubre el bien lógico y el yo que rechaza el bien moral, esos dos suceden en mí. Entonces yo rechazo esos dos. Entonces yo siento que al mismo tiempo deseo y rechazo. Yo quisiera, pero no quiero. Yo debería, pero no lo hago. Y esa división interior no la resuelve la ley. Eso es lo más importante de lo que llevamos dicho hasta ahora. Por favor, tome nota de esa frase. La división interior no la resuelve la ley. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no resuelve eso? Porque estamos hablando de dos bienes. Bien lógico, qué es lo que descubre mi mente. Bien moral, qué es lo que tiene que verse en mis mores. Mores en latín, qué es las costumbres. Mi conducta. Lo que yo vivo. Bien lógico. Estamos hablando de dos bienes distintos. La ley es puro bien lógico. Entonces, ¿en dónde está el límite de la ley? La ley es una cosa muy buena, pero ¿en dónde está su límite? El límite de la ley es que la ley no logra producir el bien moral en mí. Ese es el problema. Le repito la frase. La ley no logra producir el bien moral en mí. A pesar de que yo quisiera, yo quisiera, yo debería. Me doy cuenta de que eso es lo normal, de que eso es lo lógico. Y sin embargo, no logro. Quien más vive o quien vive con mayor dramatismo esta realidad es el que es esclavo de un vicio. Pensemos en el caso de la persona alcohólica. Sabe que hay grandes necesidades en la casa. Sabe que hay cuentas por pagar. Sabe que se necesitan útiles escolares para los hijos. Sabe, sabe todo eso. Pero sin embargo, cuando llega el fin de semana, tiene unos cuantos soles en el bolsillo y le gana, le gana la tendencia. Entonces, necesita un poco de droga o necesita un poco de licor. Y la persona se está tomando, ¿cierto? No agua, como en este caso, agüita, no está tomando agua, sino agua ardiente, ¿no? La persona está tomando su agua, su agua ardiente, la persona está tomando su licor y al mismo tiempo está sintiendo, yo no debería estar haciendo esto. No debería, pero qué bueno es, pero qué sabroso es. Lo mismo tiene que decir el adúltero, lo mismo tiene que decir el mentiroso, lo mismo tiene que decir el chismoso. Entonces, había una hermanita que para tratar de suavizar su conciencia, como no se aguantaba, como era incapaz de guardar secretos, entonces decía lo siguiente, yo se lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto. Y ya con eso ella creía que cumplía. Pues no señora, usted tenía que haber guardado ese secreto, no decirlo en secreto, sino haberlo guardado. Entonces la persona se da cuenta, uno se da cuenta y por eso dice San Pablo, la ley lo único que trae es condenación porque como la ley no logra producir el bien moral, cuando nos quedamos únicamente en la ley, entonces lo que se produce es condenación porque lo único que sirve es para que se vea más claramente y más claramente el daño que se produce. Le voy a dar un ejemplo tomado de nuestro tiempo. En muchos países, muchos, se está haciendo lo siguiente, en las tiendas y en los supermercados, en los lugares donde se vende cigarrillo, ponen unos letreros grandes, visibles, están en las cajetillas de cigarrillos, están en los anuncios, fumar produce cáncer. en algunos países van más allá, la parte de atrás de la cajetilla trae fotos, pulmón después de 15 años de fumar, por supuesto el aspecto repugnante, es un tejido repleto de alquitrán, es un tejido casi descompuesto, le están diciendo a la persona usted se va a volver así, esto es lo que usted le está haciendo a su organismo, dése cuenta lo que le está haciendo a su organismo, bien, lógico, le están contando a la persona lo que va a suceder, pero el grave problema ¿cuál es? el grave problema está descrito con una palabra que tenemos en castellano, una palabrita que es muy útil y esa es la palabra ganas, las ganas, resulta que esa foto ilumina mi conciencia sobre el daño, pero quitar las ganas a veces no logra quitarlas, entonces tenemos el problema de las ganas, el hombre que está adulterando él sabe, estoy poniendo en riesgo mi hogar, el hombre que está adulterando sabe, esto puede acabar con mi familia, y el hombre que después le dice a la esposa no, el amor se acabó no sé qué, tenemos que separarnos, en realidad es víctima de su corazón y su carne que están atrapadas por un placer, por un gustito, entonces él no logra soltarse de eso, pero él sabe lo que está haciendo y entonces le mira su hijo de seis años, le mira su niña de nueve años y le dice pero papá ¿por qué? ¿por qué nos abandonas? y él siente yo no debería hacer esto pero no puede es decir el solo bien lógico no es suficiente saber qué es lo bueno y saber las consecuencias de lo malo no es suficiente no basta con tener conciencia de qué es lo bueno y cuáles son las consecuencias de lo malo necesitamos algo que se meta con nuestras ganas algo que cambie nuestra manera de desear eso es lo que necesitamos bueno ya hemos hablado de la ley la ley queda inclusada y donde dijimos bien lógico ahora por favor entendamos qué es el fariseísmo la secta llamada de los fariseos tenía una característica muy especial los fariseos creían que basándose en la ley en la sola ley se podía lograr la reconciliación con Dios porque claro la persona que está en esta condición de pecado queda separada de Dios está obrando lo que no es está viviendo lo que no es y resulta que el arte no es hablar porque ya Dios se quejó por boca del profeta diciendo este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí su corazón está lejos de mí eso quiere decir que no basta simplemente con reconocer en dónde está el pecado no basta con eso no basta con reconocer en dónde está el mal se necesita que la vida cambie se necesita que las ganas cambien se necesita que las decisiones cambien las decisiones reales no el yo quisiera yo debería si yo pudiera no quítale el condicional quítale el lenguaje hipotético subjuntivo y vete a un lenguaje que describa la realidad que se hace ahí el fariseísmo cree que es asunto de seguir machacando la ley cree que es asunto de seguir desmenuzando y analizando la ley el fariseísmo cree que con un estudio más profundo de la ley y con un esfuerzo sobre la ley y con un trabajar por la ley y con la voluntad humana dándole a la ley y machacando en frío sobre la ley se van a lograr las cosas no no se logran como podía estar seguro un hombre como Pablo de que no se lograban las cosas antes de preguntarnos eso preguntémonos porque él en cierto momento estuvo seguro de que si se podían lograr porque él fue fariseo pues resulta que el entusiasmo el celo por la causa de Dios el celo por la ley de Dios puede producir lo que podemos llamar como cuando un río se crece en mi país llaman eso creciente la creciente cuando hay un tiempo de lluvias y el río baja crecido entonces el el entusiasmo el celo por la ley produce esas crecientes entonces hay momentos en que uno dice si, si, si lo voy a hacer es una creciente eso equivale a lo que usualmente llamamos entusiasmo las oleadas de entusiasmo si las puede producir la ley si la ley produce oleadas de entusiasmo pero las oleadas de entusiasmo tampoco duran mucho donde tenemos oleadas de entusiasmo en el antiguo testamento en el libro de los jueces por ejemplo que dice el libro de los jueces y mira de que época es el libro de los jueces o mejor dicho que tiempo está relatando el pueblo de Dios y que cuenta el libro de los jueces esta frase me parece impresionante cuando los hacía morir lo buscaban es decir en el momento de gran dificultad en el momento de gran dolor ahí si ay Diosito Diosito ayúdanos 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 pero es que es un fervorín es un entusiasmo es una creciente y que pasa después de que ya la gente cambia después de que ya la gente ve que las cosas se normalizaron que pasa otra vez la fe declina otra vez la práctica de la fe disminuye otra vez el comportamiento se tuerce o como dice de una manera tan ruda el libro de los proverbios vuelve el perro a su vómito es decir otra vez se recae y si miramos el pueblo de Dios fue suficiente la ley no tuvieron un Jeremías que les decía no os fiéis el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor no tuvieron un Ezequiel que con un lenguaje rudo y eso que Ezequiel era de familia sacerdotal un lenguaje rudo casi vulgar compara al pueblo con una mujer con una muchacha con la que Dios se casó y tú paseabas tus vergüenzas y te acostabas con tus amantes en cualquier altozano oye un lenguaje tan duro tan duro al oído pero ni con lenguaje suave ni con lenguaje duro todo el antiguo testamento oígame esta frase todo el antiguo testamento no una parte todo el antiguo testamento es la prueba de que el solo bien lógico así se acepta y se dice no es suficiente entonces ¿por qué Pablo creía que si podía bastar? por las oleadas de entusiasmo cuando uno tiene ciertas oleadas de entusiasmo que son personales o son colectivas uno dice bueno listo me gusta esta expresión de los mexicanos que la he utilizado varias veces bueno listo echémosle ganas echémosle ganas ahora si nos ponemos todos vamos a trabajar ahora si todos juntos ya y uno cree pero esas son oleadas de entusiasmo y las oleadas de entusiasmo personales o colectivas no duran demasiado las oleadas de entusiasmo decaen todos juntos ya eso dura un momentico pero después decaen entonces el fariseísmo ¿por qué atrajo a Pablo? porque siendo fogoso a su temperamento él confundía el celo y el entusiasmo con la eficacia de la ley no se daba cuenta que lo que le movía a él era entusiasmo o le movía gloria humana él consideraba que podía conseguir gran gloria por ejemplo extinguiendo esa secta perniciosa de los cristianos si el fariseísmo está equivocado si no basta no basta con el bien lógico y si sabemos que esa incongruencia entre el bien lógico que amamos y el bien moral que no terminamos de vivir es la que nos tiene como nos tiene entonces la pregunta es entonces ¿qué podemos hacer? la respuesta a la que llega Pablo pero llega obviamente ya cristiano es muy sencilla ¿sabe qué podemos hacer? como seres humanos ¿sabe qué podemos hacer? ¿quiere que le diga lo que podemos hacer como seres humanos? nada nada no hay nada que el ser humano pueda hacer para salir de esa condición y eso tiene dos nombres en la teología de San Pablo eso se llama para los que están tomando apuntes es que hay todavía un número de personas que están tomando sus apuntes hay gente que toma sus apuntes entonces mire quedan dos nombres para eso primero esa condición en la que uno no puede hacer nada se llama estar sujeto a condenación para Pablo la condenación empieza ya en esta vida por supuesto que después se precipita en un infierno de desgracias pero empieza ya en esta vida están sujetos a condenación eso es lo primero el primer nombre que tiene y el segundo nombre que tiene que es más extraño para nuestra mentalidad es están bajo la cólera de Dios es decir esto que es la condición en la que está el mundo entero y a eso es a lo que dedica San Pablo a demostrar lo que estoy diciendo es a lo que dedica San Pablo los capítulos uno y dos de la carta a los romanos sobre todo a mostrar capítulo primero que los paganos los romanos están viviendo iniquamente y que atraen sobre sí la cólera de Dios que son pervertidos dedicados a todo tipo de perversión especialmente perversión sexual y destrucción de la familia cosa que debería servirnos de advertencia para nuestro tiempo perversión sexual de todo tipo entonces él cuenta ahí con un lenguaje muy pudoroso pero él cuenta todas las degeneraciones en las que cae esa cultura incluyendo entre las degeneraciones degeneraciones sexuales como el homosexualismo eso es propio del mundo pagano entonces ahí está mostrando Pablo que esa es una realidad de los paganos pero cuando uno creería que ahora va a decir que los judíos son distintos y mejores llega el capítulo 2 y en el capítulo 2 de la carta a los romanos el único tratamiento que le da Pablo a sus hermanos de raza es decir a los judíos es manada hipócritas ustedes que han recibido la ley y que tienen el esclarecimiento de lo bueno y de lo malo deberían practicar lo bueno y evitar lo malo pero aunque lo saben mejor que nadie no lo practican mejor que nadie es decir la ley no los ha hecho mejores a ustedes ese es el mensaje de Pablo entonces ¿cómo se llama el hombre sometido a esta realidad de pecado? se llama sometido a condenación y se llama sometido a la cólera de Dios o a la ira de Dios la ira de Dios según explica santo Tomás de Aquino que esto es bueno recordarlo la ira de Dios alude no tanto a una emoción una pasión en Dios como que Dios está furibundo no sino tiene que ver más bien con las consecuencias que tiene en la creación el obrar mal es decir en la creación que es de Dios que es diseñada por Dios y donde está presente la voluntad y el poder de Dios no se puede pecar impunemente no se puede obrar en contra de la voluntad de Dios cuando está escrita en la misma naturaleza no se puede obrar de una manera antinatural sin que la naturaleza se revele sin que se vuelva contra nosotros en este caso la palabra naturaleza alude a lo que nosotros somos como seres humanos pero nos damos cuenta incluso a través de la ecología que la naturaleza entendida como los demás seres vivos también se revelan en la medida en que maltratamos la naturaleza porque la consideramos únicamente como si fuera una cantera inagotable de recursos que podemos explotar indiscriminadamente terminamos destruyendo la naturaleza y luego padeciendo las consecuencias entonces según San Pablo cuando llegamos a ese punto el pecado es el hecho de que yo tengo un bien lógico aquí en la cabeza me lo dice mi conciencia si soy pagano me lo dice mi conciencia y la ley de Moisés si soy judío pero en cualquiera de los dos casos mi bien moral es pobre mi conducta real es pobre mi conducta real es incoherente no hago lo que quiero hacer esa incoherencia esa ruptura interior es la obra del pecado esa es la obra del pecado y que se sigue de ahí que el ser humano que puede hacer los fariseos decían pues machaquemos machaquemos en la ley dele dele duro duro pero en que acabaron los fariseos en una cantidad de interpretaciones puramente humanas de la ley que es lo que Jesús les critica ustedes anteponen las tradiciones humanas a la palabra misma de Dios o se enredan en una cantidad de discusiones rabínicas que fulanito de tal dice y el otro dice y el otro dice y el otro dijo y en eso se quedaban los escribas por eso el pueblo pobre y humilde se quedaba también sin entenderles nada porque cada vez más eran discusiones de especialistas que entre ellos parece que se entendían uno se puede imaginar esos pastores esos cultivadores de higos esos pescadores viendo como discuten dos maestros de la ley y la gente nada más abría los ojos así como huevos fritos y miraba todo lo que y este dice y el otro le respondió y el otro volvió y le dijo y el otro volvió y le respondió pero en eso donde está la vida donde está el bien para la gente discusiones de puros especialistas discusiones de desocupados eso no lleva a ninguna parte Jesús los critica duramente y les dice ustedes que han cerrado la puerta y ni entran ni dejan entrar han cerrado la puerta del saber y ni ustedes entran ni dejan entrar o sea que ni los escribas ni los fariseos nada nada la gente no responde los otros grupos que había en esa época más que buscar propiamente el reino de Dios lo que hacían era sacar provecho del momento en el que vivían los saduceos los herodianos eran gente que sacaba provecho de lo que ellos tenían los herodianos pues por su amistad y por sus intrigas con Herodes y los saduceos por su cuota de poder en el templo de Jerusalén esos no querían que las cosas cambiaran y había finalmente otros que eran los celotas que creían que todo el problema estaba en sacar a los romanos que triste ilusión cuanto tiempo vivió el pueblo de Israel solo y tranquilo en su tierra y solo le sirvió para pecar peor o sea que eso tampoco es solución por eso repito si le preguntamos al apóstol San Pablo oye Pablo entonces que se puede hacer que puede hacer el ser humano por si mismo nada 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 es nada el ser humano está sujeto a condenación el ser humano es decir la vida humana es un desastre esa es la respuesta de Pablo pero verdad no hay nada que se pueda hacer nosotros no podemos hacer nada pero como dicen los españoles Dios movió baza Dios dio un paso fue Dios por propia iniciativa por regalo de su amor sin que nosotros lo mereciéramos ni tuviéramos ni tuviéramos siquiera el derecho de esperarlo fue Dios por puro por puro amor por pura ternura porque su ser mismo es misericordia fue Dios el que dio un paso y ese paso no fue cualquier paso ese paso fue darnos en su hijo todos los tesoros de la salvación y fue abrir a través de su hijo una ventana en nuestro corazón también para que recibiéramos el poder del espíritu y el que recibe el poder del espíritu empieza a desear de otra manera las ganas le cambian decíamos hace unos minutos que el grave problema son las ganas que se hace para que las ganas cambien que se hace para que se pueda obrar de otro modo que se hace para que se pueda realmente cambiar la conducta y no solo tener ideas bonitas ideas sofisticadas ideas eruditas que se hace para que sea la conducta la que cambia se necesita una nueva creación el ser humano no da más el ser humano por si mismo no puede se necesita una nueva creación pero Dios prometió cuando acabó el diluvio universal Dios prometió que no iba a ser otra vez borrón y cuenta nueva como quien dice suprimo la creación y vuelvo a empezar de cero Dios dijo que no iba a volver a hacer eso entonces la nueva creación no va a ser con un nuevo diluvio por lo menos no va a ser un diluvio que destruya ahora Dios se inventó en Jesucristo Dios se inventó que a través de su Hijo bendito puede venir a nosotros un diluvio que construye un diluvio de amor la gracia es un diluvio pero no el diluvio que devasta la gracia es un diluvio pero no un diluvio que destruye es el diluvio que construye y donde se nota eso en que siendo nosotros todavía pecadores Cristo murió por nosotros quizás se pueda encontrar alguien que muera por un justo por un hombre de bien tal vez alguien se atreva a morir pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía nosotros pecadores envió a su Hijo en carne semejante a la de pecado para que muriera por nosotros esto es pura carta a los romanos es decir Dios fue el que movió la historia el ser humano no podía hacer nada nada podía hacer pero Dios movió Dios dio un paso por su propia voluntad y sin que nadie lo obligara y ese paso es tan fantástico que solo es comparable óyeme bien solo es comparable con la creación hubo alguien que obligara a Dios a crear por supuesto que no nadie podía obligar a Dios a que crear dice hermosamente la constitución Lumen Gentium del Vaticano segundo por libérrimo libérrimo es el superlativo de muy libre por libérrimo designio de su amor sin coacción alguna Dios quiso crearlo todo pues por libérrimo designio de su amor Dios movió la historia llegó al extremo de enviarnos a su hijo porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo el que cree fe en él tenga vida gracia y no perezca no perezca para que no perezca esa es la compasión de Dios esa noticia como llega a mí esa noticia llega a mí por fuera y por dentro porque el ser humano también tiene una afuera y una adentro el afuera es lo que tú me dices lo que yo te digo lo que se cuenta en la plaza lo que dicen los medios de comunicación lo que escuchan mis oídos ese es el afuera y el adentro que es el adentro es lo que acontece en ese recinto tan profundo que llamamos conciencia cuando no le tengo que decir mentiras a nadie cuando no tengo que disfrazarme de nada cuando no estoy maquillado de lo que no soy en ese momento que recibo en ese momento que aprendo en ese momento quien me vuelvo ahí adentro quien obra quien llega dice santo tomás de aquino solo el espíritu santo de dios solo el espíritu santo de dios tiene potestad de entrar a ese recinto solius dei me gusta tanto esa frase solius dei es in love in animon solo el espíritu santo solo dios puede dejarse caer hasta el fondo del alma solo dios sabe entrar a ese recinto entonces ahí es donde se entiende la frase que aparece la predicación es la voz exterior y el poder del espíritu es el que da la convicción interior a través de la predicación que tiene su sustento último en la palabra de los apóstoles y a través del poder del espíritu que tiene su sustento último en la compasión inagotable de papá dios a través de esa doble voz exterior e interior llega en mi una convicción profunda que de verdad de verdad de verdad dios me ha amado la fe la vida que vivo la vivo de la fe en el hijo de dios galatas 2 20 la vida que vivo la vivo de la fe en el hijo de dios que me amó y se entregó por mi me amó y se entregó por mi quien me da esa certeza la predicación exterior de los apóstoles y la predicación interior del espíritu santo de dios cuando concurren la predicación exterior y la predicación interior entonces se produce la fe entonces yo creo en ese dios y entonces me abro a algo maravilloso que se llama la gracia me abro al regalo de dios me abro al regalo de dios recibo su amor recibo su poder recibo su misericordia esta es como la clave que yo hasta donde puedo entenderla y hasta donde puedes ponerla esta es la clave central del pensamiento de pablo el pecado la fe la gracia que es el pecado ese desgarramiento interior entre un bien que yo sé que debería tener pero que no tengo que yo deseo pero que en el fondo también rechazo la sola ley y el fariseísmo no sirve tiene solución el ser humano no desde el punto de vista del propio ser humano no tiene solución entonces que queda entonces solo queda la noticia maravillosa maravillosa o sea tú ponte a pensar en una persona que ha hecho muy mal sus negocios pero mal y se ha endeudado y sacó otra tarjeta de crédito y durante un tiempo creyó que sacando esta tarjeta y pagando esta y sacando esta y pagando esta y creyó que con ese jueguito y prestándole a más gente creyó que con eso tenía creyó que con eso se podía defender y en un momento dado se le juntan todos 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 aquellos a los que les debía dinero y le dicen usted cuando va a pagar hasta cuando se va a burlar de nosotros y este dice no no espere espere si si no yo estoy en unos negocios que ya casi me salen espere espere y hablamos deme hablamos temprano la semana entrante a ver hoy que es hoy es sábado oblemos el lunes el lunes hablemos el lunes yo le tengo y mientras está diciendo eso ya sabe que no va a tener nada y luego va y se sienta en su casa y sabe que no tiene una sola persona a la cual pedirle nada y sabe que va a llegar el lunes y sabe que la gente le va a caer y sabe que lo van a mandar a la cárcel más puerca que puedan conseguir por traidor por mentiroso por fraudulento pero no puede hacer nada eso es el ser humano en la teología de San Pablo el que se da cuenta jugué mis cartas no había manera de ganar ese juego lo perdí todo y ya solo me espera la condena ese es el ser humano desposeído de esperanza entonces que hace el ser humano que hace este tipo que se da cuenta que va a llegar el lunes y el lunes se le van a reunir todos todos es que no va a faltar ni uno solo y lo van a llevar a empellones a la peor cárcel que puedan conseguir que hace este hombre sabe que hace ah pues este hombre dice me va a fumar un cigarrillo para tranquilizarme o este hombre dice todavía me queda por ahí una platica voy a dar una vuelta aquí por el barrio de abajo y ahí me consigo alguna vieja alguna prostituta y ahí pasó el rato o me voy a comprar me voy a comprar unas dos botellas de pisco porque el pisco es peruano se debe quedar claro me voy a conseguir unas dos botellitas de pisco me meto una borrachera listo que llegue el lunes pero el sabe que no está resolviendo nada es decir lo único que le queda al ser humano es o la puerta detestable del cinismo o la puerta tenebrosa de la desesperación y mientras el está en esas y ya lleva sus tres o cuatro tragos fuertes de pisco y ya le empieza como a agarrar el trago y no sabe si llorar si reírse si pegarse un tiro no sabe que hacer mientras está en esas suena el teléfono porque todavía no le habían cortado el teléfono y eso quien es no tu no te acuerdas de mi porque yo me fui de la familia hace mucho tiempo mira yo soy tu tío Jairo tu no te acuerdas de mi mira pues hombre yo estuve haciendo negocios en Europa Oriental la verdad es que pues Dios me ha bendecido mucho tengo tengo mucho dinero yo no se yo he pensado que para morirme que quede todo eso en discusiones entonces mira te tengo unos dos millones y medio de dólares no se si te pueden servir y el hombre dice todo lo que yo debía eran cien mil dólares y este hombre me va a dar dos millones y medio se salvó mi situación pero el no podía hacer nada el que iba a hacer esperar a que lo metieran en la puerca cárcel y le llega esa noticia esa noticia es el evangelio para San Pablo no podíamos hacer nada nada y de pronto dice Dios ¿sabe qué? los amo una cantidad los amo un montón los amo tanto ustedes no tienen idea cuánto los amo ¿sabe qué? yo llego hasta el extremo a entregar a mi hijo por rescatarlos a ustedes ¿cómo así? no imposible sí, sí ya sucedió ya sucedió ese cheque está a su favor y no son dos millones y medio de dólares es el cheque de la eternidad gozosa junto a mí todo está pago tranquilo tranquilo ese es el evangelio esa es la noticia del evangelio y esa es la teología de San Pablo y esa es la alegría de saber que hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo y esa es la alegría de entender que eso significa la palabra gracia es una clave para asomarnos a la riquísima teología de este gran apóstol con estas consideraciones y pidiendo la intercesión de San José de la Virgen de San Pablo y de nuestro Padre Santo Domingo alabemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora y en el Espíritu hasta el tiempo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo Amén